Hey que tal youtubers, adivinen que Se nos acabo el dinero Por eso me van a la acción No tenemos para la ropa Para los aivos Para los sexos de la prepa No tenemos para nada Así que por eso estamos haciendo este video Pues nos taggearon en un video Que más bien se trata de Se llama el tag del yucateco Ustedes se estarán preguntando ¿Qué es el tag del yucateco? El tag del yucateco es una serie de preguntas Sobre Si te gusta ser yucateco Si eres canzón Bueno lo van a ver enseguida Pero se me hizo muy divertido Por eso me animé a hacerlo Los demás no están acá porque Nadie quiso venir Bueno no les avisé Y yo no estaba cerca para venir a viajarme O sea ven Y tampoco vino Así que Soy solo yo de nuevo Y hay que ser allá atrás La primera pregunta es ¿De dónde eres? Bueno yo soy de Tamangandapio Ay Tamangandapio Tamangandapio es mi pueblo natal Un hermoso pueblito Con crepúsculos arremolados Pues como que ¿De dónde soy hijas? Pues obviamente soy de Mérida De la Blanca Mérida Soy de la Blanca Mérida Ahí donde no pasa nada Solo te roban Te quitan tu dignidad Ya se puede llegar a ser YouTube ¿Te gusta ser yucateco? A Westinghouse ¿Para qué te digo que Nelson Sía sábanas? Los yucatecos son los mejores Son buena onda Su acento es la ley Y son yucatecos ¿Te gusta ser cabezón? Bueno hija la verdad Yo no me considero cabezón Así que me dice Yo no Yo no me considero cabezón La verdad yo no me siento cabezón Porque cuando empujo mi camisa Yo no siento que se traga ni chola Ya Yo no lo siento Aunque mis amigos me digan Oye cuidado no te vas a caer Que estás caminando y para que te vas a caer chola Yo no les quiero Y les digo Yo los tomo como chorros Ya sabes no Yo yo Y les digo Está bien Tú eres cabezón Igual si tomo yucateco Los dos como yo Solo voy a ser cabezón Yo la verdad Yo no creo ser cabezón ¿Ustedes qué piensan? ¿Que soy cabezón o no? ¿Qué dicen? ¿Te gusta tu habla? A West que sí gallo Ser yucateco Contrón sin fin de palabras Para expresarse como estas F*** ¿What's up? Aquí gustando la tele ¿Why? Ja, ja Eres más güiro Macachí Estamos en clases Ma, tu nube está bien malish Ma, ese bubu está bien nojoch Calma, te voy a pescar Te voy a pescar Pesta tu tuch Mamá Me salió un callao Pero la más mejor Sí, la más mejor Es Ma Con esa palabra puedes expresar Un sin fin de sentimientos Hacia alguien O hacia algo Ma, te accedí a tu novia Ma, es el iPhone 6 Plus Ma, yo voy a ir a smacuir A ver algo a ver Ma, pasame extra Ma, está bombo ese gallo Le metes mucho a lo que Concha Concha o tutti Concha o tutti 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 ¿Cuál prefiero entre concha o tutti? Pues la verdad Prefiero más la concha Me voy más por la concha Que por el tutti Ya saben Porque la concha Cuando lo remuevas con tu café Está pa y cote No está más ¿Cómo te vistes? Pues la verdad Yo tengo varios outfits Depende de donde vaya Y a donde voy Por ejemplo Cuando yo estoy en mi casa En mi cantona La de ustedes igual Yo ando así En boxers Con mi camisa Cualquiera A ver, veanme A ver, veanme A ver, veanme A ver, veanme A ver Cuando voy a chapear Yo solo pongo un shortito Sin playera Llevo mi coa Me coge allí Ahí me paso toda la tarde Depende de cuando voy O me pongo mi taparrabos Que es igual Y ya cuando voy a salir Pues me pongo Mi guayabera Mi pantalón azul Y mis huaraches O mis duramil ¿Qué es lo que más Te gusta de ser yucateco? Lo que más me gusta De ser yucateco Es la comida Las calles Las mestizas Sin calzón El olor a panucho Las niñas Igual ella La niña Dio un insulto yucateco ¡Huela puchis! ¿Qué no te gusta De ser yucateco? No me gusta su clima Los borrachos Los chacas El olor a peep En octubre Los yucatubers Y algo en maya Jo en cajal Que es Yo soy de Mérida Bueno Creo que eso significa ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno gallo Mi comida favorita Es la mera mera favorita Es el frijol Con puerco Ese manjar Traído desde el cielo Y mejorado Por las mamás De todos No sé que hacen las mamás Pero las mamás Le dan ese toque Esa pizca Que sabe potente El frijol Bueno a mí me gusta Es mi comida favorita Y aquí otro yucateco Que voy a taggear El primero es Nestorino Pan y vino Si Nestorino pan y vino El otro Es la competencia Si Los voy a yucs Igual quiero taggear A un bro Que está empezando a hacer videos Se llama Isaias Ska Y pues Voy a ver He visto varios videos Donde lo taggean Si a voy a ver Sería chido ver Que responde O que dice Sobre todas esas preguntas Bueno yucatubers Hasta aquí termine el video De día De hoy Luego de años Milenios Y hasta sexenios Espero les haya gustado Son varias preguntas Bueno en lo personal Es lo que a mí me gusta No a todos yucatubers Sino solo a mí Más veces es que Si te gustó Dale like Debe estar por acá Tú puedes suscribir Neta Solo vas a picar Y vamos Igual si te gustó Lo puedes compartir En sus redes sociales Aquí abajo Voy a dejar las redes sociales Yucatubers El Facebook Twitter Insta El Tumblr El Hi-Fi El Metflug Todos esos Gracias por verlo Los quiero Mucho Los quiero Bye Están a mandar Pues mi pueblo Natalia Un pueblo con Calle Pero Adiós ¡Gracias!